La bancada del PLC trabajará esta semana en brindar capacitación a sus miembros de diferentes temas de importancia para el país, así como la discusión de proyectos de ley necesarias para el funcionamiento de la Nación. El diputado Maximiliano Rodríguez comenta al respecto. Especialmente lo que manda el artículo 66 de la ley 606 de Organización Nacional, porque recordemos que hay legisladores que están llegando por primera gala de la Asamblea y no tienen a lo mejor conocimiento a profundidad de esos temas. Y en ese sentido, como presidente de la Comisión, tengo interés en que se puedan apropiar ellos de los temas que les competen a la Comisión y especialmente estamos hablando de temas de derechos humanos, la trata de personas, estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de un fenómeno que ya casi parece una pandemia, que es los accidentes de tránsito. La ley 431 establece en el artículo 48 y siguiente de la creación de un Consejo Nacional de Educación Vial y resulta que aparentemente se ha estado aplicando la ley con fines recaudatorios, fines pecuniarios, pero no se le ha dado la importancia que manda la ley en la educación en materia vial. Inclusive la ley establece que se debe de educar a las niñas y a los niños desde su primaria, secundaria, universidad y los centros técnicos vocacionales. Entonces en esa parte nosotros vamos a tratar de hablar con la instancia pertinente, con la especialidad de tránsito, con el Ministerio de Educación que está llamado a trabajar en la educación de los ciudadanos, que lo hagan porque realmente no lo hemos visto que funcione. ¿Y este consejo funciona? No, por eso es que vemos nosotros que solo se han quedado en la parte pecuniaria, es decir, multar, multar, pero en la parte educativa que manda la ley no se hacen muchas cosas. Aunque últimamente hemos visto y han divulgado que la policía está tratando de dar seminarios. Pero digamos el tema de educar a las personas desde su escuela, desde su centro educativo no existe. Y eso realmente es lo más importante, la prevención de ese tipo de influencias o infracciones que cometemos las personas todos. Porque no solo es hablar de los conductores, también hay que hablar de los peatones, que nosotros los vemos como de forma imprudente, se lanzan los semáforos en rojo, ¿verdad? Y eso pues realmente está establecido en la ley que se debe educar desde los colegios, primaria, secundaria, universidades y los centros técnicos vocacionales. En tanto, el presidente de la bancada del PLC, Miguel Rosales, valoró como negativa la situación económica del país y la gestión del actual gobierno en temas de derechos humanos y otros. Todos sus proyectos, si es que tiene alguno, tienen que reconsiderar que este país está mal, que hay una crisis profunda, una crisis que afecta a todos los nicaragüenses, en el bolsillo, en el estómago, que no hay oportunidades de desarrollo, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de salud, no hay oportunidades de educación para la mayoría de los nicaragüenses. Si nos vamos al aspecto económico, hay abundancia, hay prosperidad para un pequeño grupo nicaragüense que se están beneficiando a costilla de la pobreza de una gran multitud en este país. Nosotros consideramos, en términos negativos, lo que se ha hecho en estos 10 años. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo, no hay progreso, no hay bienestar para todos los nicaragüenses. Y hoy se complica más el panorama para los nicaragüenses, porque ya la gestión de este gobierno, en términos de respeto a los derechos humanos, en términos de lo que es la vulnerabilidad del país, con el lavado del dinero, con delitos conexos al narcotráfico, eso nos pone en unas circunstancias lamentables internacionalmente, que podrán tener sus consecuencias en el mediano a largo plazo, fatales para los gobernantes de este país en este momento. Nosotros llamamos al gobierno a que este es el momento de establecer un diálogo nacional para que hagamos un verdadero plan nacional de desarrollo integrado, sin tomar en cuenta las consideraciones ideológicas, políticas, sociales y económicas en las que participemos todos los nicaragüenses para que le demos soluciones integrales a los problemas estructurales que tiene este país. Este es el momento, esperemos que el gobierno reflexione sobre lo que está sucediendo, que no lleven a este país a un colapso, que no lleven a que el pueblo nicaragüense estalle socialmente en las calles, sino que este es un momento para que reflexionemos todos ante la realidad que estamos viviendo. Así que no desaprovechemos esa oportunidad, que se convoque inmediatamente un diálogo nacional, que pongamos garantes adecuados, que tengan un buen prestigio, una buena imagen, un buen nombre, que los hay, no es necesario traerlos del extranjero, y que entre los nicaragüenses resolvamos todos estos problemas. ¿El acuerdo entre... No compartimos lo que dice la OEA porque la OEA parte de una premisa de que las condiciones políticas electorales en este país están bien y que solo hay que darle una continuidad al proceso de perfeccionamiento del sistema democrático electoral. Esa premisa con la que parte la OEA para nosotros totalmente equivocada, porque aquí las condiciones económicas electorales no están bien, están mal. Entonces no hay que perfeccionar, hay que crear un buen proceso electoral. Luego hay que perfeccionarlo. Pero la OEA dice al revés, dicen que las cosas aquí están bien y lo que hay que es darle una continuidad a ese proceso de perfeccionamiento. Entonces tenemos conceptos equivocados, totalmente excluyentes, entre lo que piensa la OEA, que este país está bien, y lo que decimos la oposición de que este país está mal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no consideramos con buenos ojos lo que se está debatiendo en esas mesas de negociación entre la OEA y el gobierno en Carabó. Entonces seguimos insistiendo en que es importante que la observación hoy haya quedado plasmada, pero también estamos solicitando que se dé un proceso digitalizado de votación, que se cree un Instituto Nacional de Sedulación, que se implemente de una vez por todas el voto de los ciudadanos en el exterior, que se haga una ley de partidos políticos para que entre otras cosas se establezcan las elecciones primarias. Pero también nosotros estamos solicitando que se cumpla la ley electoral para que las cosas que, como hoy un medio de comunicación ha resaltado, se siguen cometiendo delitos electorales y abusos, aunque la ley electoral es clara, taxativamente establece cuántos delitos electorales están ahí, pero... Con cámara de Martín Paisano, reportó Adela Ayerdi. ¡Gracias!